Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy es un verdadero gusto contar con la doctora Gabriela Morelato. Ella nos visita de Mendoza, Argentina. Ella es doctora en Psicología, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas con ISET de Argentina y trabaja como docente de grado y de posgrado de la Universidad de la Concagua. Es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida. Y la doctora, bueno, tiene experiencia en diversos ámbitos, particularmente ha trabajado en contextos vulnerables de maltrato infantil y está el día de hoy con nosotros para hablarnos del tema de la resiliencia en contextos vulnerables, en niños de contextos vulnerables. ¿Podrían, puede empezarnos a definir, por favor, en qué consiste la resiliencia? Bueno, la resiliencia pertenece a un enfoque del estudio de las problemáticas de riesgo que tiene que ver con todo lo que es la psicología salud génica y la psicología positiva. Tiene que ver con un enfoque distinto al que se venía haciendo hasta hace algunas décadas atrás, que era, nosotros todos sabemos que las consecuencias de haber atravesado diferentes situaciones de riesgo tiene trastornos en el desarrollo, en el desarrollo de los niños, en el desarrollo de las personas. Sin embargo, también la psicología empezó a observar que aún en circunstancias de riesgo, había muchas situaciones en que los niños y las familias podían salir adelante, podían readaptarse, podían continuar con su desarrollo. En ese sentido, entonces, empieza a ser como muy importante enfocarse no solamente en las consecuencias de déficit que implican diferentes situaciones traumáticas o diferentes situaciones de riesgo, sino también enfocarse en las potencialidades, en los recursos. Esto tiene que ver con la resiliencia, que pertenece a este enfoque, que a nivel general se la puede definir como aquella capacidad de poder reponerse de la adversidad, de poder retomar el desarrollo a pesar de las circunstancias de adversidad. Esto es un poco, en sentido general, lo que implica el concepto. ¿Y qué se necesita para ser resiliente? Es decir, ¿cuáles son sus características? ¿De dónde surge? ¿Cómo empezar a pensar ser resiliente? Es muy importante tener en cuenta que aunque uno puede hablar, como tú dices, ser resiliente más o menos resiliente, esto no es una característica de personalidad, sino que es una potencialidad que puede estar presente en cualquier ser humano. Entonces, en ese sentido, es algo que tiene que ver con un proceso y con un mecanismo que surge justamente de la interacción entre factores protectores y factores de vulnerabilidad. En esa interacción, el mecanismo o el proceso puede dar lugar a la resiliencia o a la vulnerabilidad. ¿De qué depende esto? Y depende mucho de las características. Sí, de la persona hay características que tienen que ver, algunas son temperamentales, innatas, hay características de personalidad, aspectos de lo que nosotros llamamos más internos, más allá de que nada de lo interno se construye sin un otro que está afuera, ¿no? Entonces, pero digamos, las características de la personalidad son factores importantes, pero sin un contexto histórico y sociocultural que va moldeando esto, no funciona. Entonces, es producto de la resiliencia de la interacción entre estos dos factores y depende mucho, sí, de factores internos y también de factores externos que posibiliten dar lugar a la continuidad del desarrollo. ¿Todos podemos ser resilientes? Sí, por supuesto, todos podemos ser resilientes, pero es importante tener en cuenta que esto no es algo estable en el tiempo, sí, por eso la resiliencia no es algo que no implica vulnerabilidad, sí, es una potencialidad que pueden tener todos los seres humanos, todos los grupos, porque no solamente podemos hablar de personas, podemos hablar de grupos, sí. Todo depende con cuántas redes cuentas, con cuántas manos de apoyo y también con cuántas características vos podés poner en marcha en ese proceso, ¿sí? No hay proceso de resiliencia si no hay ninguna situación de riesgo que la dispare, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Tiene que ver con el estudio de situaciones de adversidad. Y justo mencionaba hace rato que hay factores protectores y factores de riesgo. Estos ya no mencionó que se componen de internos y externos. ¿Cómo es que estos factores pueden ser de protección o bien de riesgo? En realidad, ningún factor en sí mismo, es más, un mismo factor puede ser de riesgo o de protección dependiendo justamente cómo es el contexto que se juega. Nosotros en resiliencia vamos a decir, bueno, la red es muy importante, hablamos de redes informales, de redes, perdón, formales, informales, de la red familiar, de las personas significativas, ¿sí? Eso es importante. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, tomamos a la familia, pues es un factor protector porque es un factor de apoyo, pero en situaciones de riesgo como el maltrato infantil, donde el factor de riesgo justamente es la familia. Entonces, esto es muy dinámico y depende justamente de la naturaleza de la interacción o de lo que ocurre ahí, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y cómo se puede evaluar esta característica? Es decir, cómo saber si alguien es resiliente o no lo es. Sí. Siempre es importante tener en cuenta esto que te decía recién de que no es estable en el tiempo. Y los modos de evaluar son diferentes. En realidad, justamente uno cuando evalúa resiliencia, evalúa procesos. Existen un montón de escalas para evaluarlo. La doctora González Arratia ha construido una muy interesante, que yo incluso he utilizado muchas veces. Pero justamente incluye la resiliencia de muchas variables. Nosotros, cuando hablamos de factores protectores, hablamos de aspectos también de la personalidad, tales como la creatividad, la habilidad de solución de problemas. Esto tiene que ver con cosas como la flexibilidad cognitiva, la fortaleza del sí mismo, ¿sí? De todo eso. Y que también todos estos elementos tienen una base que es en la calidad del apego, ¿no? En los primeros vínculos, de ahí parten todos los demás desarrollos. Entonces, este tipo de cosas, uno puede evaluar varios de estos aspectos para tener en cuenta si el proceso se puede dar. Obviamente, esto va a ser siempre en un contexto que lo sostenga y que pueda hacer que se sostenga ese proceso. Porque si no hay red, no hay proceso de resiliencia, por más que tengas la potencialidad para ser creativa o inteligente o solucionar problemas o ser flexible. Haciendo particularidades, ¿a qué se retiene con red? ¿Cuáles serían las redes? Las redes, cuando nosotros hablamos de redes, hablamos de red familiar, de red que sería la red familiar nuclear, la red familiar extensa, pero después también hablamos de redes también no formales. Las redes más amplias e informales son la escuela, el trabajo, pero también pueden ser los vecinos de la cuadra que miran a los niños mientras la mamá va a trabajar, por ejemplo. Entonces, nosotros hablamos de redes formales o biformales, ¿qué tiene que ver con eso? Y a nivel más macro, tiene también que ver con todo lo que es el acceso a la salud, el acceso a la educación. Y a nivel macro son las políticas que posibilitan tener acceso a oportunidades, ¿no? Porque esto tiene que ver con una cuestión mucho más macro. Nosotros también entendemos el desarrollo de la mirada del modelo ecológico, el biforme. A partir de ahí, nosotros vemos cómo se juega esta influencia de diferentes factores. Como también otros factores mencionan, la flexibilidad cognitiva, la creatividad, ¿podría hablarnos de estos? Sí, en realidad, esto también es parte de muchos estudios de intervención que hemos hecho en Mendoza con el equipo. En nuestro equipo en Mendoza tenemos como una... la línea general es justamente la psicología del desarrollo infantil, particularmente enfocada a los contextos socialmente vulnerables. En esa línea tenés dos aspectos, tenemos dos líneas más específicas. Unas tienen que ver con el fortalecimiento de funciones ejecutivas y otras con el desarrollo socioemocional. En esa línea en la que me encuentro yo y otra de mis colegas, trabajamos con diferentes aspectos de la residencia para fortalecerla, ¿no? El caso de las habilidades de solución de problemas están vinculadas con esta función ejecutiva, que es la flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de poder pensar diferentes alternativas, de poder variar el plan cuando la condición la requiere, de poder buscar muchas soluciones posibles frente a una situación. La creatividad también está relacionada con esto, porque es poder generar muchas soluciones frente a una situación, un problema, que sean innovadoras, que sean amplias, ¿sí? Entonces creemos que son aspectos que a veces la educación formal coarta justamente por el propio sistema. Entonces nuestros estudios han encontrado mucha relación entre habilidades de solución de problemas, creatividad, autoconcepto y autoestima, porque se tiene que ver con los procesos de autorregulación de la conducta. Y a partir de eso hemos evaluado estas funciones. En mi caso yo he trabajado también con un índice de resiliencia en base a la evaluación de estos aspectos, para a partir de ahí poder asociar con diferentes elementos del contexto. Lo hacemos con diferentes instrumentos, ¿no? Y también con diferentes metodologías, porque a veces hacemos proyectos que son de intervención con prepos de evaluación, cuasi experimentales, de un enfoque cuantitativo, pero también estamos incluyendo ahora abordajes cualitativos con diseños de investigación y acción participativa, que permiten también evaluar, no quizás eficacia, pero sí el impacto de determinados procesos de intervención que uno hace en los contextos vulnerables. ¿Y usted ha trabajado el caso de los contextos vulnerables en maltrato infantil? Sí, hemos trabajado en contexto clínico, hemos trabajado con familias diagnosticadas, con diagnóstico familiar, con indicadores de maltrato infantil, en servicios especializados para la atención de la problemática. En contextos vulnerables trabajamos de la prevención y la promoción de la salud, fundamentalmente. No tiene que ver con que la vulnerabilidad social genere maltrato, ni que el maltrato esté en esas clases sociales. Eso es muy importante marcarlo. Estas condiciones pueden darse en cualquier estrato, pero a veces las condiciones de dificultades de acceso a oportunidades, madres ni adolescentes, la dificultad ni de trabajo, el acceso a la salud, las condiciones habitacionales, etc., hace que los elementos o los factores de estrés se incrementen, entonces que en algunas circunstancias haya más probabilidades de que se desarrollen estos procesos de violencia. Entonces, justamente el maltrato es una condición que se va desarrollando lentamente. Nuestra idea justamente es abordar estos contextos desde ese marco, desde el marco de la prevención, de la promoción de la salud, para que estas situaciones no prevalezcan. Ahora, al hablar de maltrato, generalmente se piensa exclusivamente a si hay violencia física en los menores. ¿Y esto no es así? ¿El concepto es mucho más amplio? El concepto es mucho más amplio, tiene que ver justamente con acciones o omisiones por parte de los adultos cuidadores de los niños que pongan en peligro su integridad física o emocional. Hay cuatro categorías de maltrato que son las más clásicas, las que son trabajadas desde hace muchos años, más allá de que el maltrato infantil tampoco tiene tantos años o estudios. En realidad, hace muy poco ha empezado a haber leyes, la Convención de los Derechos de Niños del 89, o sea, estamos hablando de algo bastante cercano para una temática tan importante. Entonces, generalmente hablamos de cuatro tipos de maltrato, como son el físico, el psicológico, la negligencia y el abuso. Esos son como los más básicos, pero también hay otros como el maltrato institucional, laboral, el síndrome de Munchhausen. Hay muchos otros como que se han desarrollado después, pero estos son los cuatro básicos. Y el maltrato físico, a pesar de que es el que es más impactante, no siempre es el más frecuente. Aparecen muchas otras clases que son importantes también observar. ¿Y qué es de la negligencia? La negligencia es muy importante tener en cuenta que la negligencia es algo que se ha ido redefiniendo en los últimos años. En Mendoza hay un programa provincial, que es el Programa Provincial de Atención y Provención al Maltrato. Es un programa que está solamente en Mendoza, a nivel nacional no está, solamente en la provincia de Mendoza, es un programa hecho por ley y que aborda específicamente la problemática. Y a lo largo de estos años que tiene el programa ha ido también redefiniendo ciertas situaciones como la negligencia es una. Justamente la negligencia tiene que ver con la no atención de necesidades del niño, tanto físicas como emocionales. Pero es importante tener en cuenta y poder discriminar que la negligencia no tiene que ver con la pobreza, porque muchas veces decimos, bueno, está un poco sucio, vive, no se ha bañado, no tiene los controles de salud, por ejemplo. Entonces es una negligencia. Y la verdad que tiene que ver a veces con una condición socioeconómica y familiar específica relacionada con la pobreza, pero no con una dificultad de la madre o del padre o del cuidador para sostener. Quizás protege de otras maneras. Entonces la negligencia es vincular, es importante tener en cuenta esto, y que puede no haber negligencia aún en situaciones de pobreza estructural. Entonces es importante tener en cuenta, porque si no estamos de alguna manera estigmatizando la pobreza. Entonces, ¿cómo tendríamos que pensar evaluar esta negligencia? Es importante que cuando nosotros, bueno, cuando trabajamos en maltrato infantil en general, no solamente en este tipo de maltrato, es importante tener en cuenta las funciones parentales, ¿no? Que son las que se encuentran en juego, las que fallan en estas circunstancias. En esto es muy importante el tema de la calidad del apego, ¿sí? Y que la función parental, hablamos de función parental porque es una función, ¿sí? Nosotros hablamos de parentalidad, es un espacio, es un lugar que puede ser ocupado por aquella persona que tenga las características para poder ejercerla. Puede ser la madre, el padre o el cuidador. Lo importante es que ese niño tenga a alguien que lo sostenga. Y a veces podemos encontrar situaciones donde los niños tienen los controles de salud, van a la escuela, están bien vestidos, etc. Tienen rutinas organizadas, pero sin embargo, hay mucha negligencia o abandono. Incluso esto ocurre mucho en clases sociales altas, en donde los chicos tienen un montón de recursos económicos, ¿sí? Pero están solos. Y a veces el estar solo no es solamente estar solo a nivel de no tener personas alrededor. A veces hay personas alrededor, pero nadie los mira. Entonces, ser hijo, parir no es lo mismo que procrear, ¿sí? Procrear tiene que ver con crear con, ¿no? Entonces, tiene que ver con el lugar simbólico que tiene el hijo, aquel espacio que se genera a nivel interno y que tiene que ver con el espacio para el hijo, ¿sí? Desde los ideales, desde la cultura, desde las expectativas, desde un montón de espacios. Eso hace a que el niño esté ubicado en un lugar de sujeto. Entonces, a partir de ahí, el desarrollo se da mucho más saludable, mucho más sano, y abre el camino para todos los desarrollos, tanto cognitivo como socioemocional. Y entonces, ¿qué hacer ante esta situación que justo carece de todos estos recursos vinculares y de algo tan importantes, ¿cómo se trabaja? Nosotros lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho a lo largo de estos años es trabajar con programas de intervención o con intervención, además de evaluación, ¿no? En los contextos vulnerables hacemos diferentes programas de fortalecimiento de recursos, algunos orientados más a lo cognitivo, o en mi caso, más a lo socioemocional. Trabajamos con el fortalecimiento de recursos internos, como los que mencionamos hace un rato, creatividad, habilidades cognitivas, autoestima, y también aspectos de sí mismo, otros aspectos de sí mismo. Pero, si no trabajamos la red parental, no podemos tampoco avanzar demasiado. Entonces, trabajamos con los padres, diferentes tipos de talleres, esto desde la escuela, desde el ámbito preventivo, donde podamos generar espacios, no para enseñarles nada a los padres, sino para poder generar un espacio donde se pueda reflexionar y pensar sobre las estrategias de crianza, un espacio para que ellos puedan poner en juego sus conflictos, sus dificultades, y poder, que a nivel de lo que se genera en el grupo, poder pensar cosas diferentes en relación a sus hijos. Esto, en cuanto a la prevención, en algunos casos especiales, uno, esto no alcanza, porque la problemática está instalada, entonces, uno, esto tiene que estar derivado de diferentes equipos que trabajan la problemática en forma particular y específica, en donde se requiere tratamiento, tanto de los niños como de los familiares. Y, en algunos casos, también reubicación de los niños, a cargo de personas que realmente puedan protegerlos. Es lo que se está haciendo. ¿Y a nivel de sí mismo, cómo uno trabaja? En realidad, trabajamos con, desde el ámbito escolar, trabajamos muchos aspectos vinculados a la resiliencia y al yo, a través de diferentes juegos que uno va creando y que puedan poner en marcha aspectos propios, de la autovaloración, de poder poner la mirada en los propios recursos, en las posibilidades. Trabajamos a través de diferentes juegos, de diferentes maneras de poder rescatar recursos en sí mismo y también mirar los recursos del otro desde una perspectiva positiva. Eso es lo que hacemos particularmente. ¿Cuáles serían, o cuáles podría decir que serían como el común de una persona resiliente? Generalmente, una persona que tiene no solamente habilidades cognitivas, sino que tiene mucha inteligencia emocional. Esto tiene que ver justamente con poder percibir las emociones en los diferentes tipos de interacciones. Además, son personas justamente que tienen voluntad y que tienen también red en donde apoyarse para poder tener resistencia y un sentido de posibilidad, de poder mirar hacia adelante. Eso son características fundamentales. Y nos hablaba de que es necesario para fortalecer lo interno, se necesita lo externo. Exacto. Y también a su vez para fortalecer lo externo, se necesita lo interno. Sí, es un proceso, en realidad es un proceso dinámico. Muchas veces los procesos de resiliencia se van porque justamente los factores protectores que pueden ser internos o externos generan de alguna manera, son amortiguadores del riesgo. Pero en otros aspectos la resiliencia se produce desde un modelo más de desafío como una manera también de enfrentar la adversidad, que la situación de riesgo genera este proceso desde un modelo de desafío. Nunca nada es totalmente interno si no se construye de lo de afuera. Y lo de afuera también transquiere de lo de adentro. Por ahí uno, como investigadores o como docentes, necesitamos analizar diferentes partes de la realidad por separado para sistematizar cosas, pero sabemos que esto es algo muy integral porque nosotros los seres humanos tenemos justamente diferentes áreas psicológicas, físicas, emocionales y espirituales también. Y bueno, en este aspecto me hace pensar entonces, no tratando de verlo de manera determinista, pero si el individuo tiene recursos pero si su medio no lo refuerza o no se da justo a este dinamismo, ¿qué pasaría con estos individuos que de manera interna se ven fortalecidos pero su medio no les da las posibilidades para superar la adversidad o para salir adelante? ¿Están destinados a perecer? ¿Qué pasaría con ellos? Sí, en realidad los procesos no se dan. O sea, justamente si no hay contexto, si no hay red, si no hay apodo, la resiliencia no existe. Se cae porque justamente no es invulnerabilidad, no es una característica de la personalidad, sino que es un proceso que surge a partir de esta interacción. Entonces, hay personas que en determinados momentos pueden contar con muchos recursos pero si no hubo un contexto de sostén esto se cae. ¿Y qué recomendación nos podría dar o podría darles a nuestros seguidores para poder pensar en acercarnos más a la resiliencia? Porque bien nos dijo que es una característica que va cambiando, que no siempre sea resiliente o tampoco no sea resiliente, sino puede hacerse ante ciertos aspectos. ¿Qué podríamos hacer para fortalecer nuestros aspectos internos o en ese sentido para revisar el externo y poder pensar, modificar nuestro estado para ser más resilientes? Desde el ámbito escolar es muy importante trabajar mucho con los docentes, ¿no? Vos recién me preguntabas cómo trabajan aspectos del sí mismo más allá de lo que se trabaje en las intervenciones específicas, es muy importante poder trabajar con las personas significativas de los niños, con los docentes, para que puedan ver no solamente la dificultad en sus alumnos, sino también la potencialidad, la capacidad de haberse que se portan mal, tiene muchos tratos de conducta, la familia tiene muchas situaciones de vulnerabilidad por diferentes cosas. Bueno, si nosotros miramos al niño como que ya está perdido, va a estar perdido. Entonces, una de las cosas más importantes es que ese niño sea mirado también por esas personas y querido. Yo creo que más allá de todas las cosas que los psicólogos, los investigadores pudiéramos estudiar, todo pasa desde el amor y el afecto. Y si un niño es querido, ya es un niño significado desde otro lugar. Entonces, si alguien lo quiso, tiene más posibilidad. Entonces, no es que realmente todo esté perdido. Siempre hay posibilidades de, pues sí, no está la red de sus padres que sería lo ideal, pero siempre se tienen posibilidades de rescatar esa otra red con otros significativos. Para los profesionales es una recomendación muy importante. Y de manera individual, si soy padre, para los que son padres, madres, ¿qué podrían hacer para ser niños más resilientes? Yo creo que lo importante, lo mismo que decía para los docentes, es importante tener en cuenta y qué lugar ocupa el hijo en nuestras vidas, hay hijos que no todos los hijos, una colega mía dice que los padres pueden tener varios hijos, no todos los hijos son alojados de la misma manera por los padres. Entonces, a veces, cuando los mismos padres han tenido historias difíciles, puede que desde un lugar más bien, quizás digamos inconsciente, se repita la historia. Entonces, siempre hay que revisar lo propio para poder ver qué lugar tiene el hijo y a partir de ahí poder mirar esa oportunidad. así que eso se trae. Muy bien, pues muchas gracias doctora. Gracias a vos. Me gusta tenerlo. ¿Desea agregar algo más? No, simplemente me parece agradecimiento por la invitación y por la posibilidad de poder difundir los trabajos y todo lo que hacemos desde Argentina con todo el resto y con todo el resto del equipo. Muchas gracias. Aportes muy valiosos. Y para nuestros seguidores, ¿nos podrían regalar el correo electrónico por si desean contactarse con usted? Sí, es gemorilato arroba mendoza y un medio con ised.gov.ar Muchas gracias. Gracias a vos. Pues ahí está, queridos seguidores, siempre se puede ser resiliente, no todo está perdido, solo hay que hacer una relación sobre todo de uno mismo para poder proponer la potencialidad del otro. Quedamos atentos a la siguiente entrega del Corpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Les agradezco su presencia. Hasta luego.